Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Vinny de Twister. Amigos, les mando un fuerte abrazo, esperando que se la estén pasando súper en compañía de su familia. Bueno, en el video de hoy, quiero darles un tour de un lugar súper bonito. Este es un centro comercial nuevecito. Bueno, tiene unos años que lo construyeron. Estamos en el norte de California, bueno, al norte de San Diego más bien dicho, en la ciudad que se llama Newport Beach. Es una playa muy bonita y tiene un centro comercial muy elegante. Y quiero darles un tour para que vean todos los materiales que tienen, que estoy sorprendido. Están utilizando materiales de tendencia que se ve muy bonito. ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos, no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita de las notificaciones. Y aquí abajito en la cajita de descripciones siempre dejo los enlaces de mis otras redes sociales como Facebook, Instagram. Allá los espero. Y ahora sí, ¡iniciamos! Muy bien, para empezar, nos están recibiendo con este súper kiosco donde hay unas bancas que te puedes sentar. Y vean el diseño de la banca. Tiene unos ladrillitos, unos ladrillos muy simpáticos que me gustan bastante con sus lucecitas. Entonces, obviamente, cuando se va el sol, las lucecitas empiezan a ver bonito. Y lo que más me gusta es las losetas en el suelo, miren, en el piso. Este tipo de losetas naturales es piedra natural, no es nada artificial. Miren nomás, qué belleza. Muy bonito, ¿no? Hermoso. Pero algo de lo que más me gusta es la fuente, amigos. Vean, la fuente tiene rocas de río estampadas. Es un panel rocas de río. Miren nomás. Qué tranquilidad, ¿no? Y arriba parece como una piscina. Qué belleza, ¿no? Esto da mucha tranquilidad. Te vienes a caminar con tu familia, a gusto, a disfrutar de este lugar. Muy bonito, la verdad. Obviamente, tiene su piedra fachaleta. Es una estructura muy, muy elegante, muy moderna. Y aquí al centro tiene, al centro del kiosco tiene una mega fuente. Unos adoquines aquí en el piso, miren, que hacen un círculo. Unos adoquines, están muy bonitos, ¿eh? Color gris carbón. Y la fuente es de granito, miren, granito. Y al centro tiene unos adoquines, miren, adentro de la fuente. Wow. ¿Cómo la ven? Súper bonito. Vamos a caminar aquí a ver qué más encontramos. Sus escalones. Este es un centro comercial de caché, así de... Ustedes saben, ¿no? De la crema y nata. Se puede ver, ¿no? El estilo de centro comercial. Miren nomás, estos macetones redondos, coniculares. Qué elegantes se ven. Y todo tiene ladrillos, granito, mármol, losetas. Es una combinación de materiales que se ven muy bonitos. Miren, por ejemplo, aquí, concreto normal, ladrillo y las losetas. Y sus macetones. ¿Cómo la ven? Aquí seguimos caminando. Muy bonito este lugar, ¿eh? Muy bonito, me gusta, agradable. Vean las estructuras del centro comercial. Estos son unos panels. Vamos a verlos, miren. Así viene el estampado de este panel. Son unos paneles. Yo les he enseñado a hacer algo parecido, amigos. ¿Cómo la ven? Se ve muy bonito el diseño, ¿eh? Y para que vean ya instalado cómo se ve en cantidades grandes, más amplio. Muy bonito diseño. Los arquitectos que diseñaron este lugar trabajaron muy bien para traer un concepto abierto que se vea, pues, elegante. Unas escaleras, aquí una rampa. Miren nomás. Los paneles. Este es, creo que es mármol, sí, mármol. Qué bonito. Muy bonito, amigos. Miren nomás. Qué belleza. Esta toma les encanta. Miren nomás. Wow. De este lado tenemos la marmolina, estos paneles. Y del otro lado tenemos ladrillo, amigos. Ladrillo, ladrillo, que se ve, pues, muy bonito, ¿no? Miren nomás. Qué hermosa toma. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Les gusta? Esta columna me fascina. Muy grande. Y aquí tenemos otra fuente, miren. Otra fuente. Y aquí la fuente tiene otro tipo de material. Son ladrillos, amigos. Son ladrillos muy bonitos. Muy agradables. Me encanta mucho este tipo de estructuras. Desfrutar la arquitectura. Porque podemos ver cómo se trabajan los materiales. Y cómo se ven ya una vez que están instalados. ¿Verdad? Porque muchas veces no nos imaginamos cómo se pueden ver instalados. Los ves tú y dices, está bellito. Pero ya instalado, da una vista totalmente diferente. Miren, de este lado tenemos unos ladrillos colorados. Pero vean los macetones, amigos. Vean este diseño de macetas. ¡Wow! Unas macetas muy bonitas. Han de estar muy pesadas. Esas son de concreto. Y el color que tiene es terracota. Terracota, amigos. Un macetón es muy elegante. Aquí tenemos otro diseño. Y ese es el concreto. Pero tienen pigmento color terracota. No son de barro. Parece barro. Todo está colorado. Vean nomás. ¡Qué macetones tan más bonitos! Se ven muy elegantes. Solamente para compartir con ustedes lo que estoy viendo aquí, palpando. Que se ve muy bonito. Vamos a ver otra caminadita para que puedan disfrutar. Vean nomás. Macetones muy bonitos. Estampados, diseños. Me encanta disfrutar este tipo de concepto, amigos. Van a ser muy pesadas estas macetas, ¿eh? Yo creo que sí. Y lo que más me gusta es el tipo de adoquín que está en la banqueta. Adoquines o ladrillos. Son ladrillos de 3x6. Bastante amplios. ¿Verdad? Miren. Aquí tienen otra fuente. Una fuente bastante amplia. Y aquí tiene otro tipo de adoquín. Si le ven el adoquín aquí en la banqueta. Es un adoquín muy grande. Ven el diseño. Loseta. Adentro de la fuente. Allá al fondo piedra fachaleta. Muy bonito el diseño, amigos. Lo que me gusta es que tienen muchas fuentes. Y cada fuente tiene un concepto diferente. Como que contrataron diferentes arquitectos para diseñar este tipo de concepto, amigos. Porque estoy viendo que cada fuente tiene su propio diseño. Miren nomás. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Allá al fondo también tiene sus macetones. Unos macetones grandotes. Me gusta esta ruedita porque tiene su palmerita. Miren nomás. Qué bonito, ¿no? Con este restaurante que tiene su fachada. Y todo es de ladrillo. Miren. Qué bonito, ¿verdad? Se ve muy elegante, amigos. Puro ladrillo. Vamos a caminar poquito para que puedan apreciar. Lo que es el ladrillo. Ya cómo se ve. Este concepto no es nuevo. Obviamente tiene muchos años de que se usa ese tipo de ladrillo. Pero aún así se sigue viendo muy bonito, miren. ¿Verdad? Todos de ladrillo, miren. Aquí tenemos una excepción de bancas. La primera etapa, segunda etapa y hasta la tercera. Todo el mundo se puede sentar aquí y disfrutar. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Miren. Un detalle que no les había mencionado porque apenas me di cuenta. Todo eso son condominios. Qué padre vivir aquí, ¿no? Tienes hambre, bajas ahí hasta el restaurante. ¿Quieres un cafecito? Ahí está un cafecito. Acá atrás de mí está Starbucks. Todo accesible, ¿no? Tienes hambre. Sacrime. Tienes. Tienes hambre. Tienes una conmigo. Tienes. Tienes, tienes. cuadras de la playa y me gusta mucho este tipo de propiedades que están al pie de la playa y esos son sus patios miren ahora te voy a empezar a enseñarles los patios que tienen aquí muy agradables wow yo sé que hicimos un cambio bien drástico pero quería enseñarles miren nomás los patiecitos y aquí está la calle miren y la playa está aquí a la siguiente cuadra muy acogedor hermoso las tardes bonitas ahora te voy a voltear la toma para que puedan apreciar los patiecitos bonitos eh miren nomás los patiecitos como les dije miren bonitos verdad fogateros miren parecen sus fogatas este también muy relajante la verdad que sí muy relajante este pato también me gusta miren como la venta tiene su asadero los calentones de gas y todos son casi iguales miren nomás está bien no y aquí tenemos el último patio pero más es el último patio porque aquí está el malecón y enfrente como verán ya está la playa muy bien amigos creo que esto es todo hoy caminé demasiado pero he disfrutado esta caminada y más con ustedes pues me despido ojalá que les haya gustado este vídeo este tour muy bonito muy agradable y espero que lo hayan disfrutado como yo y muchas gracias amigos y se despide su amigo viní de twister nos vemos por la próxima no olviden suscribirse no olviden activar la campanita las notificaciones y ahora sí nos vemos para la próxima se despide su amigo viní de twister chao chao amigos